Ahora vivo lo que soñé, ya no vengas buscándome Qué raro que tú digas que me amas, debe ser por como me ves Me acuerdo de ti cuando no era cantante, cuando no me vestía tan elegante Cuando lo material era lo importante, no te parecía un hombre interesante Ahora los tiempos han cambiado, han cambiado bastante Han cambiado bastante Qué raro que ahora que estoy más caro, no pido que haga disparos Que andes loquita por mí, eso no me queda claro Que ahora que estoy más caro, no pido que haga disparos Que andes loquita por mí, eso no me queda claro Que andes loquita por mí, eso no me queda claro